Optimización al máximo del servicio de acueducto y alcantarillado de Acacías es la meta de la nueva administración de la empresa prestadora de servicios ESPA. Se están haciendo correcciones en todo el tendido de la conducción de líquido porque estamos detectando fugas del preciado líquido por muchos sectores de la ciudad. Eso dijo el gerente Manuel Fernando Guarnizo, agregando que la empresa está llegando a un punto de equilibrio para su autosostenimiento y rentabilidad. Que el flujo de agua entrando con mayor presión, más caudal, se le ha podido suministrar el agua con mejor calidad. Ya pueden sentir los acacereños que de hacer otras obras adicionales que es en la planta de Acacías, podríamos llegar a volver a dar agua en 24 horas al municipio. Con los trabajos que se están adelantando se puede decir que en muy poco tiempo y por el empeño puesto por los ingenieros y trabajadores, la ciudad estará totalmente abastecida en muy poco tiempo. En el último mes veníamos en conversaciones con los contratistas que estaban haciendo actualmente el proceso de la bocatoma, el diseñador y el nuevo proyecto de acueducto. Con él, con ellos, con el ingeniero Carlos de Infraestructura y con el alcalde nos sentamos y pudimos llegar a un convenio en el cual ellos nos aportaban con maquinaria y con parte profesional para mejorar el servicio de las plantas eléctricas. ¿Qué se hizo? En el sitio donde se está captando el agua actualmente de las plantas de combustible, corrijo, se hizo o se construyó mejor una dársena. La dársena es un sistema en el cual se recoge agua en forma de contraflujo, lo que hace que los sólidos no me dan a llegar al punto de captación de los huivos o de las mangueras de estas plantas. Además, inicie un proceso grande de revisión de las tuberías de 14, 12, 16 que tiene actualmente el municipio, encontrando fugas más grandes, las cuales hemos corregido. Es un esfuerzo conjunto de la empresa, contratistas y trabajadores, porque en todas las áreas que cubre la empresa, se está procurando ofrecer un buen servicio, incluyendo aquí el aseo urbano y la recolección de basuras, tanto rural como en la zona urbana.